¿Qué me han puesto? Otro reto. Tengo que conseguir salir en televisión. ¡Darío! Lo dice Belén. Soy Darío, tengo un programa que se llama Darío lo que fuera. Quiero colarme, pero están en directo y me puedo colar contigo. Jorge, Javier, soy Darío. Mira, tú abres la puerta y con todo el morro te cuelas. Una estrella emergente. Pues bienvenido, amigo. Muchas gracias, Kiko, de verdad. ¡Gracias!